Sabes que necesito mucho amor, mucho cariño, mamacita, mucha atención, flaquita, tú me pones a mil. Si vieras como la tengo. ¡Ah, eso me adelanto! ¡Qué rico! ¡Adiós! La última Perú, maestro de maestros Carlos Álvarez, imita su estilo al premio Alberto Tárola. Tras difundirse sus audios calentones ofreciendo trabajo a jóvenes a cambio de caricias y arrumacos, disfruten de este divertido sketch. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar sus poderosos likes. Ay, bebé, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás renegando? ¿Qué te han hecho, bebé? ¿Por qué no te dieron teta? Uy, se me paró. ¿Pero qué dices, bebé? No, sí, sí, me paró el reloj porque se acabó la pila, se acabó la pila. Bueno, y dime, bebé, ¿siempre me vas a dar ese trabajito así en algún ministerio? Tú sabes que, bueno, yo solamente quiero trabajar, pero eso sí, ojo, de jefa, gerenta, recargada de la contabilidad, tesorera, cajera. Ay, pero lo que tú quieras, bebé, pero ya sabes que mis buzos son caros, ¿ah? Y, bueno, menos de 20 mil soles mensuales no puedo ganar, si ese es mi sueldo básico, de ahí para arriba. Pero, felizmente no eres ambiciosa, pero, bebecita, no puedo hacer eso. Tengo la prensa encima y yo quiero estar encima de ti. ¿Qué dices? Que debo estar encima de ti como jefe para que nadie sospeche, claro. Sabes que necesito mucho amor, mucho cariño, mamacita, mucha atención, flaquita. Tú me pones a mil, si vieras cómo la tengo. Ay, pero ¿qué te pasa a estos dañosos? No, ¿cómo la tengo la agenda? Bebé, ¿qué pasa? Yo quiero tener, quiero tener la cosa dura. ¿Qué te pasa, qué onda? Este, que tengo que tener duro, duro el carácter para sacar adelante este país y darle seguridad a 33 millones de perones. Pero dime, bebé, ¿me darás el trabajo? Tú sabes que yo puedo complacerte en todos tus deseos. Tú sabes muy bien, ¿ah? Que el que invierte después se divierte. Repíteme el dicho, repíteme el dicho, por favor. El que invierte después se divierte. Voy ensayando, voy ensayando, voy ensayando. Ay, ¿qué pasa? No digas eso. Tú sabes que las flaquitas son mi debilidad. Con ellas caigo en una, mi amor. Y dime, ¿no tienes por ahí una hermanita, una primita, así como de tu abuelo? Ah, también le puedo dar trabajo. Mira que la calle está dura. Ahorita que lo pienso, tengo una hermanita menor. Ay, es una bebé. Pero también quiere trabajar y las dos somos de sangre caliente. Una hermanita menor. Uy, aquí estoy ganadazo. Y dime, ¿esa bebé qué cosa sabe hacer? Ella sabe hacer de todo. Así como yo, a todo. Si quieres, si quieres le digo que venga, papi, premio. Dime, dime la otra vez que... Papi, premio. Lo bueno viene en frasco chico. Dile que venga, quiero hacer una prueba y tú ya tienes el trabajo. Vamos a asegurar, mi amor. A ver, voy a ir. Aló, hermanita. ¿Sí es al frente del ministerio? Ay, cruza, cruza la pista y venga. Que mi amiguito, el de la agencia de empleo, quiere conocerte. Bueno, ¿qué te dijo tu hermanita? ¿Viene o no? Sí, ella ya viene, bebé. Así que, bueno, más bien, ¿puedes darme un adelanto de mis vacaciones? Ay, no necesito dinero. Que todo sea por la pecana. Mira, sabe mi amor, pasa por caja y pide lo que quiera, flaquita, en el ministerio. Ah, ok, bueno, ya. Ah, ¿y cómo lo facturo? Tú di que es para punche peru uno o punche peru dos. Ay, gracias, bebé. Ya nos vemos. Se me escapó. Se me escapó el melocotón. Ay, no sé por qué seré. Así, soy la máquina humana del sexo. Hola, soy yo, la hermanita. Ya llegué. Oh, qué vergüenza, qué vergüenza. Pasa, mi amor, pasa, pasa. Ay, hola. ¿Es verdad que quieres conocerlo? De frente, falta la tocadera. Dime, tú es la hermanita, la bebé. Ay, sí, yo soy. Pero tengo medio, medio que tú me quieras hacer algo y que abuses de mí. Pero, bebé, yo no haré nada de lo que tú quieras que hagas. Te respetaré. Dime. Estás malnaciendo mucho, Selma. ¿Ves? Dime, dame la cosa. ¿Qué? Dime. ¿Quieres verla? Ay, ¿qué dices? No me asustes, que me voy. No, 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 no. Te digo que si quieres ver a Dina en algún momento. No, no me interesa. Ven, ven para verte, bebé. Quiero verte. Aquí estoy. Un avance. Un avance, un adelanto. ¡Ah, no! Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Tú eres la bebé? ¿Tú eres la hermanita? Sí, yo. Tómame. Pero, ¿qué es esto? Me dijeron que tú eras igual a tu hermanita. Que eras igual a tu hermanita. Sí, soy igual. Lo que pasa es que soy adoptada. Tómame, papi. Muérdeme, Lunar. ¿Lunar? No, es una verruga. No, es el que tiene pelo. Ah, no. Habla alianza Lima. Apagón. No, no, no te me interesa. No, no. Así. No, corre, 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 corre. No, aquí. No, soy el premier. No, no, no. Que me toque.